Música Wow, todo ya está bien, está ahí, tranquilito, bien bonito Hola chicos Gina, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, ¿cómo te encuentras? Bien, felizmente, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias Buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sin Barreras Es un gusto poder ingresar a sus hogares por la señal de TV Perú Osué, ¿cómo estás? Hola Hola Gina, muy buenos días A todos los seguidores de Sin Barreras también queremos saludarles Muchas gracias por acompañarnos todos los domingos en familia Claro que sí, es de verdad algo muy lindo para nosotros Y el día de hoy pues tenemos abriendo espacios Y les vamos a mostrar lo que fue el Open de Paratletismo Organizado en la Villa Deportiva Nacional ¿No es así, Josué? Justamente así, Gina Pero mejor no contemos más y sigamos con la nota a continuación Vamos entonces con la nota que hemos preparado para ustedes Un espacio donde pueden mostrar sus mejores marcas Y medirse frente a sus pares internacionales Es así que el segundo Open de Paratletismo Lima 2024 Congrega a siete países Brindándoles un lugar Y una gran oportunidad Hola, soy Lucha Villar Galvez Presidenta de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú El objetivo del Open de Paratletismo es que países cercanos puedan venir a validar sus marcas Nosotros poder tener a más chicos de la preselección de Perú Que puedan validar sus marcas Ya que es avalado por la Federación de Paratletismo Internacional Las competencias en Perú han ido creciendo desde los Juegos de Lima 2019 Que marcó una ventana de oportunidades para los paratletas Se sigue avanzando, se siguen sumando más para deportes y se sigue creciendo Hola, mi nombre es Miguel Ángel Calmet Ochoa Y soy el jefe de entrenadores de Paratletismo De la Asociación Nacional Paralímpica del Perú Después de los Juegos Panamericanos de Lima Decidimos crear un equipo competente Un equipo fuerte Un equipo multidisciplinario Donde la base radicaba en la preparación de la planificación del entrenamiento De esta manera que nosotros podamos Realizar el entrenamiento de alta competencia Para que nosotros de una vez Podamos ya pensar como las grandes potencias del paratletismo mundial Es un trabajo que ya llevamos llevando ya alrededor de dos años Y que en este momento se están viendo los frutos Este evento ha ayudado muchísimo Porque hasta ahora ya se han batido más de cuatro récords nacionales Y se ha batido un récord de América por el Paratleta de Guatemala Entonces es un buen nivel Que ayuda primero también a interactuar con los otros países Con los otros entrenadores Y poder los chicos competir Que eso es lo que se necesita para que ellos puedan tener roce internacional Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Castillo Pacheco Tengo 20 años Y actualmente vivo en Lima En el Centro de Alto Rendimiento de La Videla Me siento muy bien Al haber logrado obtener un nuevo récord nacional En la prueba de 200 metros planos En el Open de Paratletismo en Lima Hacemos un trabajo muy en conjunto Muy planificado con el profesor Calmet y el profesor Valeris Y con toda su metodología Vamos a poder llegar muy lejos Y siempre confiando en el proceso En este Open de Paratletismo Son las pruebas de Paratletismo de pista y campo En inglés se le dice track a la pista Y F de field al campo Entonces han habido pruebas de lanzamiento de disco Lanzamiento de balas Salto largo Salto alto Pruebas de 100, 200, 400 5.000 metros De diferentes discapacidades Ha habido discapacidad física Discapacidad intelectual Discapacidad visual Silla de ruedas Y estamos participando 7 países de la región Con más de 50 participantes Y con también asociaciones del Perú En este Open de Paratletismo Se están desarrollando todas las pruebas Que han sido convocadas Para las Paralimpiadas de París 2024 Este tipo de competencia Nos da algo que es muy importante Que se llama el roce deportivo El roce competitivo Es donde los atletas van formando Y van planificando y creando Su camino hacia la marca técnica Que los va a llevar a cumplir el objetivo Y adelante Jesús Castillo Pacheco En realidad mi competencia Mi competencia como tal Es muy fuerte De una categoría muy dura Me veo entre los 8 primeros Entre los 8 mejores En una final paralímpica Y la verdad que Siguiendo trabajando Podemos llegar muy lejos Más de lo que se imagina en realidad Y gracias a estos eventos Que son eventos oficiales Reconocidos por la World Parathletic Y el Comité Paralímpico Internacional Es que estas marcas Que se realizan acá Son subidas al ranking mundial Y son lo que nos van a dar El cupo y la clasificación para París Mi sueño es ser campeón paralímpico Y mejor salir por ahí Un mensaje para las personas con discapacidad Es que no hay límites El límite te lo pones tú Que las familias puedan ver Que primero La persona con discapacidad El chico con discapacidad También puede hacer Una actividad física adaptada Y eso es lo primero que hay que empezar Que los chicos también puedan moverse De acuerdo a la discapacidad que tienen Así es que todos pueden Felicitaciones a la Asociación Nacional Paralímpica del Perú Y a Lucha Villar por la organización De este Open de Paratletismo Cierto Gina Este tipo de eventos son de mucha ayuda Para nuestros paratletas Quienes tienen la oportunidad De medirse con paratletas De nivel internacional Y poder sumar puntos Para su boleto a París Esperemos que estas competencias Les puedan replicar Y puedan seguir consiguiendo Más y más medallas Ahora vamos a una pausa Y al volver estaremos conversando Con el licenciado Igorov Manrique Basauri Él es especialista en capacitación Del CETPRO Alcide Salomón Zorrilla Del Conadis Quien nos tiene además Muchas novedades Ya regresamos Quédense con nosotros En Sin Barreras El CETPRO Alcide Salomón Zorrilla Del Conadis Ya tiene 16 años En la capacitación técnico productiva A personas con discapacidad Como inició Con opciones ocupacionales Hoy en día Desarrollamos Programas de capacitación Cursos de formación continua Y la estrategia CETPRO En tu comunidad Gracias por seguir con nosotros Amigos en el programa Y ya está con nosotros El licenciado Igorov Manrique Basauri Él es especialista En capacitación Del CETPRO Alcide Salomón Zorrilla Del Conadis Y nos va a hablar El día de hoy Sobre justamente El CETPRO Y las oportunidades Que ofrece A las personas Con discapacidad Buenos días licenciado Gracias por estar con nosotros Muy buenos días Muchas gracias Por la invitación Gracias por brindarnos Este espacio El cual permite A que las personas Con discapacidad Sus familiares Y el público en general Estén informados Sobre los servicios Que brinda El CETPRO Alcide Salomón Zorrilla Del Conadis Muchas gracias Es muy importante Lo que dices Y bueno Te trato de tú Porque eres muy joven Además Y debemos de destacar La labor Que se realiza En el CETPRO Alcides Salomón Zorrilla Tiene para enseñar A personas Con discapacidad Así es ¿Cuántos años Ya haciendo esta labor? Sí El CETPRO Alcides Salomón Zorrilla Del Conadis Ya tiene 16 años En la capacitación Técnico productiva A personas Con discapacidad ¿Cómo inició? Con opciones Ocupacionales Hoy en día Desarrollamos Programas De capacitación Cursos De formación Continua Y la estrategia CEPRO En tu comunidad Todo ello 100% gratuito No tiene costo Y un dato importante Estos cuatro últimos años Hemos capacitado A más de 4 mil personas Con discapacidad Y sus familiares 100% gratuito O sea Claro Se están Justamente Dando estos talleres De una manera gratuita ¿Y cuáles son Los requisitos Para poder acceder Justamente A estos cursos? Sí Dentro de los requisitos Antes de Antes de Los cursos Que nosotros Brindamos Como ya lo mencioné Es 100% gratuito Y para acceder A ello Tienen que Tienen las siguientes Posibilidades Una de ellas Es Contar con el carnet De Conadis Si no contaran Con ello Con un certificado De discapacidad Si no contaran Con ello Con una declaración Jurada Donde la persona Con discapacidad Indica Que presenta Una discapacidad En el CETPRO Al CIE Salomón Zorrilla Del Conadis Los cursos Son 100% gratuito No olvidemos No hay pago De matrícula No hay pago De pensiones Porque por ahí Escuchaba Que me decían Licenciado ¿Y cuánto se paga? ¿Cuánto cuesta? No, es 100% gratuito Es muy importante Qué bien que estén Trabajando de esta forma Cuéntanos un poco Sobre el proyecto Para la nueva sede Del CETPRO Sí Este proyecto De la nueva sede Del CETPRO Tiene como finalidad El mejoramiento De los servicios Que brinda El CETPRO Al CIE Salomón Zorrilla Del Conadis Es un proyecto De inversión Con 13.8 millones De soles Aproximadamente Con una infraestructura 100% accesible Para todas las personas Con discapacidad Asimismo Van a contar Con equipos De última tecnología Como también Equipos informáticos Como por ejemplo Impresoras braille Magnificadores De imágenes Teclado Para control De pie Y así Entre otros Equipos Claro Y me imagino Porque son diferentes Tipos de discapacidad ¿Verdad? Así es Entonces tiene que haber Una forma De adaptar Toda esta tecnología Para que ellos puedan Trabajar Y aprender Mucho más Así es Para cada tipo De discapacidad Qué bien Todos los cursos Que ustedes Están presentando Son Me estaba diciendo Que eran Presenciales O también Una parte virtual ¿Verdad? Claro que sí A ver Nosotros tenemos Programas de estudio Cursos de formación Continua Y la estrategia CEPRO En tu comunidad Por la naturaleza De los programas De estudio Son 100% presenciales Pero No dejamos de atender A las personas Con discapacidad De otras regiones Por lo que Tenemos los cursos Virtuales Y con la estrategia CEPRO En tu comunidad Nos trasladamos A nivel de Lima Y Callao Con un capacitador Y ejecutamos Talleres De una a dos sesiones Ah, qué bueno Muy interesante Y para los interesados ¿Cómo pueden acceder A estos cursos? Nuestros cursos Que desarrollamos En el CEPRO Alcide Salomón Zorrilla Del CONADIS Se publican En todas las redes Del CONADIS Como también En su página web ¿No? Se pueden inscribir De manera virtual Ingresando a la página web Como también Lo pueden hacer De manera presencial Estamos ubicados En la avenida Santa Rosa 578 o 580 La Perla Callao O también lo pueden hacer Llamando por teléfono Al número 630-5170 Anexo 400 Y que gustosamente Los vamos a atender Muchas gracias Muchas gracias por toda la información Y que hoy en día La sociedad Es cada vez más competitiva Así que hay que estar preparados Muchísimas gracias Muy bien Hasta otra oportunidad Nosotros vamos Una pequeña pausa Amigos Y ya estamos regresando Con más Aquí en Sin Barreras Vamos a conocer La historia De Ángel Sánchez Un destacado músico Con muchas habilidades Así que Ya volvemos Yo comencé En el 2011 Con el profesor Jesús Dudán Donde creó Proyecto Magenta Donde allí Como músico Bajista Y también Creó Otra banda María Púrpura Donde pertenecía A los dos Para prevenir El dengue Lava bien Con detergente Y desinfecta Diariamente Los recipientes De agua Para el consumo humano Y actividades diarias Frota bien Las paredes De los recipientes Con una esponja O escobilla A fin de Desprender Los huevos Del zancudo Que puedan estar Adheridos Y asegúrate De tapar Los tachos Tanques Barriles Toneles Correctamente 33 millones Unidos Ante el fenómeno El niño El momento De prepararnos Es ahora Descubre la comodidad Y seguridad De viajar Con Vamos Por Ti Expertos En transporte Para personas Con movilidad Reducida Ya sea En silla De ruedas O camilla Los puedes Ubicar A través Del WhatsApp 975 520 317 Gracias Vamos Por Ti Y bueno Seguimos aquí En Sin Barreras Amigos Y vamos a presentar A continuación Nuestra secuencia Aprendiendo Aprendiendo Lengua de señas Así es En la siguiente secuencia Aprenderemos Sobre los objetos Electrónicos Del hogar Así que Mucha atención A lo que sigue Vamos con el video Hola Ahora seguiremos Aprendiendo Lengua de señas ¿Cuál es el tema De hoy? Los objetos Electrónicos Licuadora Licuadora Lavadora Lavadora Televisor Televisor Refrigeradora Refrigeradora Horno microondas Horno microondas Radio Radio La siguiente semana Continuaremos Con la segunda parte De los objetos Electrónicos Hasta la próxima Gracias Daniel Por enseñarnos Domingo a domingo Las palabras Enseñas Claro que sí Muchas gracias Daniel Y ahora ya sabemos Cómo decir Televisor No se muevan Porque es momento De presentar A un destacado músico Como es Ángel Sánchez Que tiene la condición Del síndrome Del espectro autista Y que desde Sus primeros años Se inclinó Por la música Así es Vamos a conocer Entonces A Ángel En el segmento Sin límites Una de cada 10.000 personas En el mundo Nace con oído Absoluto Este es el caso Este es el caso De Ángel Sánchez Quien es una persona Diagnosticada Con autismo Y desde muy joven Ha integrado Diversas agrupaciones Musicales Conozcámoslo Mi nombre es Ángel Sánchez López Tengo 29 años Yo nací en Cañete Y desde los 3 años Vine a Lima Con mi mamá Y mis hermanos Yo cuando era pequeño Entre los juguetes De preferencia Y me gustaban Los instrumentos musicales Como batería Guitarra Piano Entre otros Bueno Gracias por mi condición Yo aprendí a leer Las partituras Y la música Que nadie me enseñó Mi nombre es Isabel López Soy mamá De 5 hijos Ángel es el cuarto de ellos Dejé mi trabajo Por dedicarme a Ángel Ya que fui diagnosticado Con el espectro autista Al principio Nada me hacía ver Que Ángel tenía Una condición diferente A los demás hermanos Y fue evolucionando Poco a poco De tal punto Que salió Del colegio Ya con un índice De tendencia A la música Empezando con Pedir Instrumentos musicales Pedir procesiones Donde se iban Las bandas Cuando le llevamos A un instituto De música Para que pueda aprender Me dijeron Que ya leía partituras Y nunca había estudiado Y así descubrimos Que su mundo Era la música Yo comencé En el 2011 En el 2011 Donde con el profesor Jesús Durán Donde creó Proyecto Magenta Donde allí Como músico bajista Y también creó Y también creó Otra banda María Púrpura Donde pertenecía A los dos Cuando ya él empezó A participar Porque legramos Comprarle su tuba Los mismos músicos Músicos me decían Y eso me decían Los demás músicos Es que él tiene Oído absoluto Él percata Todo lo más mínimo A mí me gustaría Tocar las bandas De principio De procesión Hasta bailables El año pasado En agosto Estoy trabajando En la municipalidad De San Borja En la banda municipal Yo toco Rismos bailables De todo género Ángel llega A ser parte De diferentes bandas Ahora mismo Que le iban invitando Y luego fue Ya le hicieron Sus contratos Y de pronto Se iban dando Tantas invitaciones De una u otra banda Y ya Cuando me di cuenta Estaba trabajando En la música Y se han abierto Muchos caminos Que en realidad Él mismo Hace sus contratos Yo no sé Cómo En qué momento Pero cuando me di cuenta Él ya solo Hace hasta ahora La fecha Él toma sus decisiones Con qué banda Cuánto tiempo Inclusive Como él dice Hasta ahora Que ya está trabajando Hago deporte De la natación Y también Me gustaría Editar los videos Y colgando En redes sociales Y mi canal YouTube Cuando yo tocaba La música Y me siento Muy contento Y feliz Y las personas Quieren estar Feliz también Ese mensaje Quiero darle Que sí se puede Hay que dedicarse Es bastante difícil Pero con el apoyo Siempre de la familia Sí se puede Llegar a más Y no perder Las esperanzas Y que nos ayuden Que nos abran puertas Para que puedan Dar mejores oportunidades Para ellos No te olvides Suscribirte a través De redes sociales Como Ángel Sánchez López En mi canal YouTube Facebook Instagram El tiktok No se los vayan Que bonito Toca Felicitaciones Ángel Por este Gran talento Que tienes Así es Gina También nosotros Queremos que sus sueños Se hagan realidad Ángel Muchos éxitos Realmente eres Un gran músico Así es José Y vamos Terminando ya El programa Gracias por estar Con nosotros Recuerden que si Tienen sugerencias O comentarios Pueden escribirnos A nuestro correo Electrónico Sinbarreras Arroba Irtp.gob.pe Y no se olvide De seguirnos En nuestras redes sociales Tanto en Facebook E Instagram Nos pueden encontrar Como Arroba Sinbarreras TV Perú Y será hasta la próxima semana Y recuerden Sinbarreras Un espacio Por la igualdad Suscríbete a nuestro canal Y conoce Más historias Inspiradoras En Sinbarreras Por TV Perú ¡Suscríbete a nuestro canal!